Hola caca, con cara de alpaca, mire este rato Hoy le quiero dedicar esta canción a un amigo mío One, two, three Esta es la historia de mi amigo, el Patito Juan Yo estoy conectando mucho Me encontré al Patito Juan En la esquina de El Targán Me encontré al Patito Juan En la esquina de El Targán Y me dijo ven que vamos a charlar El consejo sano yo te voy a dar Y luego van los nombres, a Víctor Castillo de Guadalajara. Y luego van los nombres, a Víctor Castillo de Guadalajara. Y luego van los nombres, a Víctor Castillo de Guadalajara. Y luego van los nombres, a Víctor Castillo de Guadalajara. Y luego van los nombres, a Víctor Castillo de Guadalajara. Y luego van los nombres, a Víctor Castillo de Guadalajara. ¡Víctor Castillo de Guadalajara! A ver quién va a hacer, a quién escoges vos, a la... Y luego van los nombres, a Víctor Castillo de Guadalajara. ¡Víctor Castillo de Guadalajara! 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 profe es mi nombre pero yo no me estoy moviendo profe se llama Max pero sale como Max profe has de ser una persona esa que se meten a los canales para nada para nada chupa al pico y la cuerda de su mamá no se si sea ese pero si lo he visto hay personas en youtube que se meten a las clases a molestar a la verdad quien sabe que por eso es que no le voy a dar de entradas porque porque hoy tenemos nuestra ceremonia cívica virtual conmemorativa al natalicio de Benito Juárez para comenzar haremos anhelos a nuestra bandera por favor tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta tan cierto como que este canto lo puedes oir y que a la energía también se encuentra en los hombres conmemorativa al natalicio de Benito Juárez y Gracias por ver el video.